Yo la vi pasar, me enamoró su mirar Ese día conmigo veló, yo sabía que quería más Todo su resplandor, lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo te adueñaste del corazón Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor, no importa si tú me robas mil besos Ella le dice a todos que tiene novio, que soy un baby que su vida adornó A ella le encanta como siente mis besos, si siente amor en esos labios bien hechos Lo más lindo que he podido tener, es el amor que me ha dado esa mujer Desde chiquito empezamos de besos y nos funcionó al parecer Baby tú y yo, somos como esa peli que no va a acabar Baby tú y yo, somos los tortolitos en cualquier lugar Baby tú y yo, quedamos en el cielo pa' no regresar Porque tú y yo, somos esas estrellas siempre brillarán Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor, no importa si tú me robas mil besos Lo que he soñado ya sea vuelto normal Detenía mis sueños ahora en vida real No te mando flores, quiero darte mucho más Quiero darte el mundo entero y un poco más De Panamá pa' Puerto Rico Lo que quieres mamita yo lo multiplico Te traigo a Fonsi pa' que cante despacito O traigo a Romeo y bailamos pegadito Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Cómo lo mueve allí, cómo lo mueve allá Como tú quieras, mamá, donde tú quieras Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Me has bendecido con cada vez que me besas Las mariposas se adueñan de mi cabeza Baby tú, dame de tu amor, dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor, no te importa si tú me robas mil besos Yo la vi pasar, me enamoro su mirar Ese día conmigo velo, yo sabía que quería amar Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo vos Te adueñaste del corazón Un día y me me envió Que cual peli más me gusta Y me respondió que sí, que Se había un parche y nadie está Por la noche me llegó Con esa ropita justa Que era un parche como amigos, dice Pero eso lo dice Baby que tú estés bien fina Con ese versaje divina Sabes qué vinimos a hacer Qué vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese versaje divina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Cómo pasamos el humo cuando yo lo aprendo Ni una peli acabamos, es que es cierto Mi mejor wingman en Netflix y Mari me funciona tremendo Dice que no quiere nada Pero tira esa mirada Los panties son del mismo color Que la tirita del sujetador No estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby no estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby que tú estés bien fina Con ese versaje divina Sabes qué vinimos a hacer Qué vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese versaje divina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también No sé si es que es la forma en que me besas Pero ese peli no se le da en mi cabeza Tú dime si quieres No me des pereza Subí los niveles Tú y encima de la mesa Yeah Todas las posiciones que no te hace Solo con decirlo ya te erizo la piel Yo sé yo lo incluso es mejor que un motel Y tú lo sabes Baby que tú estés bien fina Con ese versaje divina Sabes qué vinimos a hacer Yeah Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese versaje divina No hay conciencia, bebé Yeah Y lo sabemos también Dime, me envió Que cual peli más me gusta Dejime, respondió que sí, que Se había un parche un día de esto Por la noche me llegó Con esa ropa y te agustaba Quiero un parche como amigos dice Pero solo dice Baby que tú estés bien fina Con ese versaje divina Sabes qué vinimos a hacer ¿Qué vinimos a hacer? Baby que tú estés bien fina Con ese versaje divina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Tú sabes Tú sabes cómo va Yo yo de lejos como un ovni Le hice a toque suizo, homie Pero en la cama nos comíamos Y sabemos Que eso era más que un hobby Bebé sí que tiene la táctica Pero yo tenía la técnica Él solamente te hace llorar Yo en la cama te ponía a gritar Pero se perdió el interés No es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes Baby en la cama nos llevó a morrer Pero tu amor no siempre fue mero y sabe Justo por eso se perdió tu interés No es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes Baby en la cama nos llevó a morrer Pero tu amor no siempre fue mero y sabe Llevo los recuerdos tuyos como un souvenir Hay cosas tan reales que se tienen que decir Amor es solo un verbo, se tiene que sentir Y si es para meterlo no necesito mentir Pa' ti es un juego, hazlo hasta aquí Siempre ando sin casa, porta un de aflo safari Las dueñas del circo cuando entras en el party Pero se deprime en el hotel y prende money Tú estabas mejor conmigo Si no pregunto a tus amigos Pero yo sigo Y es que tú vas a robar si encima yo estuve a morrer Y no se perdió el interés No es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes Baby en la cama nos llevó a morrer Pero tu amor no siempre fue mero y sabe Justo por eso se perdió tu interés No es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes Baby en la cama nos llevó a morrer Pero tu amor no siempre fue mero y sabe Que ella quiere el campeón Pero que en el whatsapp tiene a toda la selección No he nacido pa' ser miga ni pa' ser segundo opción Tengo llena la fila baby son mejor que vos Si coges mejor que vos Desde ahora soy lo nitro Pa' lo mío baby aquí ni te he visto Pa' que vea que sin ti me va bonito Es que Dios sabe por qué me la quito Te vio de lejos como un ovni Le hice a to' que soy su homie Pero en la cama nos comíamos y sabemos Que eso era más que un ovni Debe ser que tiene la táctica Pero yo tenía la técnica Él solamente te hace llorar Yo en la cama te ponía a gritar Pero se perdió el interés No es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes Que en la cama nos llevó a morrer Pero como a no siempre fue meruquiza Solo por eso se perdió el interés No es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes Que en la cama nos llevó a morrer Pero como a no siempre fue meruquiza No es lo mismo sin mi, eso tú lo sabes Que en la cama nos llevó a morrer Pero como a no siempre fue meruquiza Tú solo bailas en mi mente, mi amor No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos al cielo con nuestro amor Aguanta y baila siempre Baby quiero nadar en tus palmas No necesito sombras ni paraguas Mi amor me gusta cuando estás mojadita Boteas como será calentita Y no tengo mucho que perder yo Aguanta para mí, yo te enseño baby Todo lo que te mereces mami No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Cuando agarro tu cuerpo nunca lo suelto Encima de mí baby siempre te siento Siempre te siento, siento No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos al cielo con nuestro amor Aguanta y baila siempre Y ya llegó el momento dejarte Siempre me duele cuando estamos aparte Nos pasamos muy bien juntos Dejemos nuestra huella y punto Baby Estoy loco por tocarte Pero no me atrevo a textarte Tú solo bailas en mi mente Mi amor No hay nadie más con que prefiera No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos al cielo con nuestro amor Aguanta y baila siempre Y ya llegó el momento dejarte Siempre me duele cuando estamos aparte Nos pasamos muy bien juntos Dejemos nuestra huella y punto Baby Ahorita Para siempre Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Tu belleza solo se me olvida Ni tus besos y tus chistes al azar Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Besándonos a la puesta del sol Me conoces súper, súper bien Tú me viste y te subiste al tren Todo vale contigo Hasta nuestros amigos se enamoran De la forma que nos ven de enamorados Somos dos Mami te lo digo Tú eres mi abrigo cuando baja el sol Tú eres mi abrigo cuando baja el sol Yo soy tu amor, ese nubes que se vuelve en color Yo con tanto frío tú me das calor Listo pa' vivir contigo primaveras Por favor, no cambies quien eres La puesta de la puesta del sol Yo lo que sé es que sin ti no es lo mismo amor No escuchemos lo que digan los demás Desde chiquitos sabemos alguna vez Se daré este sueño de estar en pie Al lado de la que amo, la que más adoro La que me ha impregnado su amor en mi piel Tu amor, esa nubes que se vuelve en color Yo con tanto frío tú me das calor Listo pa' vivir contigo primaveras Por favor, toca a mí es quien eres Eres la mejor De esta hermosa saca soy el escritor De vivir contigo estas primaveras Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Besándonos a la puesta del sol Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Tu belleza eso no se me olvida Ni tus besos y tus chistes al azar Lone Nomás te digo cada vez que pasa Quizás no quieres algo más Esto es, será que fue un sueño Pero desperté, no sé qué somos Baby, baby, dime qué somos Porque siempre anda, no solos Nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben tú y yo qué somos Hey, baby, dime qué somos Porque siempre anda, no solos Solamente dime si es un vacileo Al menos sé que somos Yo me estoy en juego para buscar esa respuesta Muchos lo preguntan pero no contestas Ya no sé lo que yo soy para ti Y eso es algo que a mí sí me molesta Cambia la actitud como quieras, no sé Pero ya no aguanto este juego otra vez Si es que tú me quieres, no lo quiero ver Como en tu perfil y di que eres mi mujer No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este tran No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este tran Que somos dos porque siempre anda, no solos Nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben que yo, que somos Que somos seis, baby, dime Que somos dos porque siempre anda, no solos Solamente dime si es un vacileo Al menos sé que somos Entre tanto blanco y negro en ti bicolor Muy ingenuo, sí que fui Fue esa la dicha, viene con dolor Pero dicha es lo que yo menos sentí Así se da Si la realidad nos contradice Lo que ellos dicen No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este tran No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este tran Que somos dos porque siempre anda, no solos Nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben que yo, que somos Say, baby, dime que somos ¿Qué somos? Porque siempre anda, no solos Solamente dime si es un vacileo Al menos sé que somos No sé qué somos No sé, no, no Donnie, Ricky Baker Matándolo en el bebé Eso me pasa mami Por quererte ver Mientras eras ajena Y también tu piel En el mismo party Pero otro ser Estabas más buena Que me estremece Con la boca Y placer Si me toca Yo te como otra vez Con la boca Y placer Si me toca Yo te como otra vez Eso hago otra vez Ella Ella ya era mi parcerita Y besaba como niña bendita Se casó con un pelado Tresita Pero no le da lo que necesita Así que me llama a mí Pa' pasar la noche Hago de psicólogo Escucho sus reproches Él le manda a ella canciones de amores Mientras ella audicionando Para tos y corazones Ay que pecado me da Ese muchacho Ese muchacho tan enamorado Y justo a ella le da Por cometer conmigo Por cometer conmigo sus pecados Somos como un huracán Como el sol derritiendo en el helado No nacimos pa' durar Si no disfruta lo que no ha pasado Con la boca Y placer Si me toca Yo te como otra vez Con la boca Y placer Si me toca Yo te como otra vez Suena el ritmo rom-pam-pam El baile nos pega más Debajo de las sabanas No se encontraría Suena el ritmo rom-pam-pam Vamos pa' una rom-pam-pam Tu cuerpo se come Como una nosita Con la boca Y placer Si me toca Yo te como otra vez Con la boca Y placer Si me toca yo Y como otra vez Con la boca Y placer Si me toca yo Y como otra vez Con la boca Y placer Si me toca yo Y como otra vez A las dos si me dan ganas De llamarte por el FaceTime Decirte que estás bien fine Que me horas como el wine Conectamos como Wi-Fi En otra vida como sci-fi Tu presencia me pone high Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos Si Dios quiere se nota Pa' romperte como to' los versos Esto no es casualidad De la forma en que tenemos sexo Sobrepasa la realidad Eres lo más chingadera Yeah Se vuelve un caos Bebé Somos el Big Bang Estoy bien chulao Tremendo Big Plan Voy pa'l poblado Nos vamos pa' la finca Y en la cama Buscamos brinca-brinca Yeah Sé junto del hambre La que me come Yeah Tanta lengua sabe de poesía Es independiente La bebé no es mía Pero así se sienta Andando a placer Y es que cada vez Sé que me suena el cir Muy bien sabemos que es pa'cir Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos Si Dios quiere se nota Pa' romperte como to' los versos Esto no es casualidad De la forma en que tenemos sexo Sobrepasa la realidad Eres lo más chiva de verdad Yeah Bebé En la cama una free Vamos por rondas como si esto fuera un ring Empezamos pero no tenemos fin Ya se me peca y lo muevo es como estoy linda Me tira en directa Siempre sus stories Está con su core Pero me tira el cel Que dónde está la vuelta Dónde está la short Esa paisita me sube de nivel Me tira en directa Siempre sus stories Está con su core Pero me tira el cel Que dónde está la vuelta Mándala short Esa paisita Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos Si Dios quiere se nota Pa' romperte como to' los versos Esto no es casualidad De la forma en que tenemos sexo Sobrepasa la realidad Eres lo más chiva de verdad Yeah NCO Ricky Baker Booster Boy Papa Por ti mi corazón palpita Siempre he sido tu chiquita Cuántos te amos van ahorita Yo ya perdí la cuenta Quiero decirte que te amo Y avance cuando así te extraño Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amantes Baby un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amantes Baby un poquito más Entre las bromas Entre las bromas Ay yo lo sé Que te enamoraste Y yo bebé Real no soy perfecta Amor que me inyectas No me dejas quedar Yo ya Bebecita Te espero ya mis páginas Donde no están escritas Porque lo doy contigo Podemos pintar Donde vamos a estar Que nos va a encantar Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amantes Baby un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amantes Baby un poquito más Eres mis ganas de no estar con nadie más Me pongo roja si preguntas ¿Cómo estás? Es que tus besos me saben a miel Y toca tu pie también Al corazón directo llegarás Te quiero más De lo que quiero Al final tengo Un caballero En mi vida no habían sido tan sinceros Eres mi bandolero Porque mi corazón palpita Siempre he sido tu chiquita ¿Cuántos te amas van ahorita? Yo ya perdí la cuenta Quiero decirte que te amo Y avance cuando así te extraño Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amantes Baby un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amantes Baby un poquito más Me dice Rocky Baker Tus amigas me tienen en la maldad Pero no pasa na' Tanto tiempo y estoy interesada Sin comprarte Gucci, Louis Prada Bebé Yeah Cualquiera te costea Pero no te lo hacen como yo Yeah Solo hablando conmigo Te cambia la voz Hace tiempo que no nos comemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Hace tiempo que no nos prendemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Cuando pongo una de Nicki me acuerdo de ti Las noches son más largas y estoy sin ti Y vamos pa'l party después pa' tu habitación Tú bailando y yo un speaker Piensas en mí, bebé Aquí ni se presta ni se fía Manten lo que quieren que ella es mía Full en los DMs y confía Que nadie como yo se lo haría ¿De qué pasa, ciervo? Que no entienden na' No somos exclusivas pero solo me lo da No queremos títulos más Disfrutar es la prioridad Aunque pase el tiempo nunca cambiará Llámame a las nueve y a las ocho estaré allá No queremos títulos más Disfrutar es la prioridad Hace tiempo que no nos comemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Hace tiempo que no nos prendemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Te envidia pero no de sentar Tienes las cenizas al fuego Módelame en mini falda Tranqui que se la quito luego pero callao' Que eres un error que íbamos a cometer No vamos a sellar solamente comernos Pero si disfrutas y se siente placer Vamos a verlo Nunca he visto mi adeo Somos como Lego Mejor si estamos pegados Como la calle atego Yo mantengo ilusionado Sabes lo que quiero Ese culito me ha buqueao' Porque hace rato no lo pruebo Que yo estoy pa' ti Que yo está pa' mí Prendemos Que yo estoy pa' ti Y no hice yo Ricky Baker Yeah Un día me me envió Que cual peli más me gusta De ahí me respondió que sí, que Se había un parche un día de esto Por la noche me llegó Con esa ropita ajustada Quiero un parche como amigos dice Pero eso lo dice Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia bebé Y lo sabemos también Como pasamos el humo cuando yo lo prendo Y una peli acabamos, es que es cierto Mi mejor wingman de Netflix y mar y me funciona tremendo Dice que no quiere nada Pero tira esa mirada Los panties son del mismo color Que la tirita del sujeto No estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby no estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia bebé Y lo sabemos también No sé si es que es la forma en que me besas Pero ese peli no se le da en mi cabeza Tú dime si quieres No me des pereza Subo y los niveles Estoy encima de la mesa Solo posiciones que no te hace Solo con decirlo ya te erizo la piel Yo sé yo lo incluso es mejor que un motel Y tú lo sabes Baby que tú te vienes fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia bebé Y lo sabemos también Y dime me envió Que cual peli más me gusta Y me respondió que sí que Se había un parche un día de esto Por la noche me llegó Con esa ropita gusta Quiero un parche como amigos dice Pero solo dice Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia bebé Y lo sabemos también Y lo sabemos también Tú sabes Tú sabes Tú sabes cómo es Yo sí que vengo a veces Xen de la noche Eres